Y seguimos con ustedes para una consulta con el médico en France 24, nuestro espacio dedicado a ofrecerles información útil para el combate del coronavirus, que inicia por supuesto desde casa con el compromiso y responsabilidad de todos nosotros. Agradecemos al doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, vamos a hablar entonces hoy si se puede contagiar un feto de una madre contagiada de COVID-19. Muy buena noche, los saludo nuevamente. Hola Raúl, cuando las mujeres están en el último trimestre de embarazo, es decir, en los últimos dos o tres meses, sí existe la posibilidad de que la mamá transmita el feto al recién nacido, el virus. Pero lo que hemos visto es que los recién nacidos afortunadamente o no tienen síntomas o son síntomas leves. Tanto así que la mamita puede seguir lactando al bebé y no hay una condición que impida esa lactancia y ese acercamiento cuando la mamita está enferma y el niño nace, pero sí pueden nacer con el virus. Ahora doctor, ¿cuáles son los cuidados que debe tener a lo mejor esta madre con su bebé? Los cuidados son extremar la higiene de manos, el lavado de manos, sobre todo protegerlo en torno de otras personas que puedan tener la enfermedad o síntomas respiratorios, que los niños, las personas que cuidan al bebé tengan adecuadamente el tapabocas y que se acerquen, que se higienicen las manos. Esta es la hora de lo que hemos hablado siempre, un poco de alejamiento físico, pero nunca perder el contacto emocional y el contacto social con los que más queremos. Ahora doctor, también le pregunto con respecto a la sexualidad en la pandemia, ¿hay alguna recomendación para las personas? Pues recuerden que el alejamiento físico también involucra una cesación en las relaciones de pareja, hasta lo que sea posible y, por ejemplo, en eso tener la precaución de que el contacto se pueda dar en personas sintomáticas y los contactos íntimos podrían transmitir a la enfermedad. Si una persona tiene síntomas respiratorios, no debería tener relaciones sexuales, debería consultar al médico, hacerse una prueba para estar seguro que sea negativo y este es un momento en donde el alejamiento físico hace parte de la seguridad y seguramente después nos volveremos a conectar tanto a nivel social como en la sexualidad que es tan importante para la dinámica de los seres humanos. Ahora doctor, también hablemos de un estudio donde científicos chinos detectaron el coronavirus en el semen de los hombres infectados. ¿Esto implica necesariamente que se siga teniendo una infección por esta vía? El hecho de que se haya detectado como se ha detectado en otras partes del organismo no involucra que sea infectivo. Que sea detectado no significa que eso pueda generar infección. En este momento nos toca esperar un tiempo para que se desarrolle un poco más el conocimiento y poder saber si podría ser una enfermedad que se pudiera transmitir por el semen. La información hasta ahora es la aparición o la persistencia del virus en pacientes que han estado gravemente enfermos en el semen pero no involucra hasta lo que sabemos hoy que sean infectivos hacia las parejas que tienen las relaciones. Doctor, y por último entonces, a lo mejor, ¿cuál puede ser una recomendación a esas parejas o a una persona que a lo mejor pueda sospechar que es positivo de COVID-19 a la hora de tener intimidad con su pareja? Este es el momento en donde esa intimidad no debe aparecer. El momento si sospecha y si tiene síntomas respiratorios no se pueden tener relaciones sexuales. En este momento hay que mantener ese alejamiento físico porque debemos también cuidar a nuestra pareja. Yo creo que la sexualidad no puede confundirse con genitalidad sino con cuidado, amor y cariño. Y es una forma de expresar el respeto hacia nuestras parejas en el momento en donde tenemos que alejarnos porque seguramente después vamos a retomar la relación. Si tiene síntomas respiratorios no debe tener relaciones sexuales. Y ser responsable, como usted lo dijo, con su pareja y con las personas que nos rodean y si nos sentimos enfermos pues decir la verdad y simplemente alejarse de las personas para evitar un posible contagio. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Muy amable por estar con nosotros aquí en France 24 en esta consulta con el médico. Y recuerde también si usted tiene algunas preguntas para nuestros especialistas hacerlas llegar para nosotros trasladarlas a los médicos de France 24 para así respondérselas a la brevedad posible. Recuerde que esta lucha contra el coronavirus comienza desde casa y también con nuestra responsabilidad. Clave para la lucha contra el COVID-19. Hasta aquí esta consulta con el médico. Buenas noches.